La Municipalidad de Palmares ocupa el primer puesto en la implementación del gobierno digital en su plataforma del servicio a los ciudadanos. La Presidenta de la República fue la encargada de dar este mérito que es otorgado luego de evaluaciones del Incai y de la Secretaría Técnica del Gobierno Digital. Palmares se coloca incluso por encima de municipalidades como las de San José y Belén en el uso de esta herramienta.